Ahora llega un momento un poco duro para mí. Xavi, no sé dónde estás. No te veo, ¿eh? Pero te digo que me voy a bajar, ¿vale? Ay, ay, cómo me conoces. Yo no tengo la suerte de tener a mis cuatro abuelos. Solo tengo a dos. Y las dos están aquí hoy conmigo. Y si me lo permiten, les voy a dedicar una canción. A todas las abuelas, ¿eh? A todas. Pero en especial a mi toda. Música más. Fesai, a ver si vuelve. Tiene mi vida. Y se marchó. No te preocupes, sube. Aquí no hay cuya. Si tiene que volver piano. Música más. Qué guapos todos, ¿eh? Yo un poquito, pero vosotros también. Yo la trucha. Que te quiero, Carmela. Madre mía. Y yo le decía ya a mi madre. Mamá, que esto no se llena, ¿eh? Conmigas, no veas. Seguro que lo está así. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿El qué? Ay, ya ha vuelto. ¿Qué está así? Me escucha. ¿Ha venido? Que ya ha llegado. Me escucha. Me escucho que acotaba desde la entrada. ¿Qué? No. Déjame cantar y a la te habla. No, ya está bien. Vamos, ya está bien. Música más. Música más. Música más. Aunque no me hayas llevado en tu vientre, aunque no me hayas parido. Aunque no me hayas parido, aunque yo no te dijera muchas veces lo mucho que te he querido. Cántame la nada que tú sabes, déjame dormido. No me expliques el porqué, ni me cuenten los motivos, que de eso me da igual. Aburrúgame contigo, me sobra todo de mal. Aburrúgame contigo, me lo que te he querido. Aburrúgame contigo, me lo que te he querido. Aburrúgame contigo, me lo que te he querido. No me dijiste de mamá, pero de amor y cariño. Tío de ti, mi amante. Se sabe que sea tu lindo y ama. No me aburrúgame contigo, me lo que me he querido. Y aunque a veces te parezca que quiero bajar a tu pueblo, yo a ti te quiero bailar, abuela cuando me quiera. Y recuerdo que mi abuelo era artonante, que cuando tú me preñías, que cuando tú me preñías, no le reña, venga hijo pa' la calle y un puñado de chuchería, era suficiente pa' comprare que con locura lo quería. Lo que quise otra gente, desde chico se lo pide, presumía muy feliz y le contaba a los amigos que le quería más feliz. Y después de haberme dejado el mar, de su chico, hilo de su mano, yo aprendí a levantar, yo quiero bailar, abuela cuando me quise otra gente, yo quiero bailar a la calle. Y después de haberme dejado el mar, de su chico, hilo de su chico, hilo de su chico, hilo de su chico, hilo de su chico. Hilo de su chico, hilo de su chico, hilo de su chico. Hilo de su chico, hilo de su chico. Hilo de su chico, hilo de su chico. Hilo de su chico.